Hola amigos, estamos aquí una vez más grabando un video de nuestra aventura Hoy tuve la oportunidad de estar con un indio y quiero grabarles y enseñarles lo que es un indio desnudo Y por favor, si hay señoritas, por favor taparse los ojos y les vamos a presentar lo que es el indio desnudo Así es señoras, aquí está su indio desnudo, es un árbol, es un hombre científico, es glucera y marumba Es utilizado en la medicina natural, ustedes pueden ver este arbolito conocido como el indio desnudo Este arbolito rojo, pueden observarlo Este arbolito rojo, aquí está su indio desnudo